hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la están viendo en el día en la tarde o en la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y a continuación vamos a darle paso a hacer un gusto que alguien me mandó una foto y me fue pues hacer un gusto de igual de la de esta volkswagen latitos pico este me mandó la imagen que le por aquí se le estaré poniendo es de las gazonerías 76 tiene un bonito color azul y bueno ahí se lo estará mostrando y después me dirán si le si si le pegó o no le pegó y vamos a dar vamos a darle gran muy bonito está muy padre lo recuerdan pues éste claro este es el básico pero éste salió en la versión super que está muy muy bonito pero bueno vamos a darle y vamos a ver cómo ya queda transformado y le está llegando como siempre los pasos y qué es lo que se va a hacer tiene más de menos tal vez estaba pensando ponerle un go-kart en la parte de atrás para hacer el complemento que esté todo pintado igual de este y encontré este go-kart vamos a abrirlo qué bonito está la verdad está muy 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 padre son muy pocos los los go-karts que he visto de esto este lo compré en un lote citó como de tres go-kart como por 10 dólares yo creo y siempre tuve la la curiosidad de de hacerlo como igual costumerizado con él con el mismo color y como ventas no la mecha pero queda exactamente al puro y abajo ya obviamente caracterizado vamos a ver cómo se ve y sin más ni menos vamos a darle a ver cómo queda ahí le estaré dando por menores de lo que le voy a hacer está muy muy padre la verdad qué tal ya vamos muy avanzados en el proyecto y quería mostrarles cómo le hice el pulido espejo para ver si tengo una una pintura que no es para spectra flame pero quiero hacer un experimento para ver cómo queda ahí está perfectamente realmente quería mostrarles cómo cómo va el proyecto y el go-kart ya también está solamente falta pulirlo pero ya le quité toda la pintura y pues ya prácticamente este le acabo de cambiar las llantas pero tal posiblemente se las ponga cromadas para que se vean igual del del mismo color que las del go-kart no lo sé todavía voy a ver pero solamente quería decirles cómo cómo va el proyecto qué tal amigos ya de aquí de regreso ya finalmente acabado el el proyecto que que traía en mente bueno que un amigo me sugirió él sabe quién es y aquí está para que vean que los mucha muchos de los de mis seguidores también me me sugieren proyectos y claro cuando 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 veo que es una una buena oportunidad de desarrollarlo digo no todos todos son mis ideas sino también ustedes deciden o me dan ideas de qué es lo que hacer y pues es como no un reto pero es como si como una opinión compartida no y bueno si ni más ni menos mucho bla 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 aquí está la t2 volkswagen pick up que y ahorita les estaré explicando a detalle cómo de qué es lo que se trató bueno está aquí tiene un un tampón pequeño tampón que es del 76 que es una cadena de gazonarias de acá de eeuu que es lo que él me estaba sugeriendo de un no sé de dónde vio el post pero me lo mandó y pues yo no le dije nada hasta ahorita que vea él el casting ya acabado pero lo que le cambió le puse le puse como vayan a poder ver en el vídeo le hice el pulido tipo espejo que se alcanza a ver un poco no no tanto el espectra porque solamente le di como dos pasadas no no le recargué tanto la pintura como digamos cuatro o cinco manos no solamente dos para que diera el efecto y pues no quedó nada más le detalle sus focos delanteros los cromé y aquí atrás pues le detalle las las calaveras o las luces traseras y pues aquí lo mismo y también quiero agradecer a mi amigo Nacho de King Reyes número uno que tiene un canal de youtube búsquenlo tiene muy buenas cacerías y muy buenos castings que él me hizo el favor de mandarme unos sets de rines que están increíbles porque él sabe del trabajo que hago bueno aunque custom y aparte es un es un amigo de un grupo de whatsapp y pues él me me regaló este es este hermoso set de llantas que Nacho muchas gracias mira aquí están para que veas que sí los uso y este es un tipo team transport pues aquí está el go card así quedó el go card y como pueden ver tiene la misma raya que está aquí está en la en un costado del go card que también tiene sus sus tampitos 76 como de que no si me debía y pues también su pintura aquí está y pues aquí está acabado totalmente que se para mí quedó muy bien me gustan los tonos y pues esa franja es es que si lo hubiese pintado todo azul con el campo este de 76 pues no hubiera resaltado de hecho lo intenté hacerlo hacer todo pero debe de ser como una pintura blanca o una gris o amarilla pero pues no le iba la blanca si le iba la gris la tenía la mano y pues dije pues la gris y pues no se ve mal bueno yo creo y bueno amigos muchas gracias por por seguirme y ser cómplices de de este proyecto y de todos los que he hecho tengo muy agradecidos y si ya llegaron aquí pues suscríbanse compartan el like para que esto vaya creciendo más y más y se vaya haciendo muy grande esta comunidad sin más ni menos pues aquí lo paramos y vean quedó funcional todito y pues se una la colección de de custom y ojalá pueda un día yo tener un coleccionador así pero de puros custom míos miren ahí están las en las cool combis que he hecho y de este lado pues las las trocas que también he hecho custom bueno un día si espero tener otro coleccionador pero con puros custom míos bueno sin ni más ni menos pues aquí paramos el vídeo y muchas gracias y no olviden dejar su su like y compartan y suscríbanse si ya llegaron aquí suscríbanse por favor sin más ni menos bye y y y y y y